El motorizado ya con esto acá ¿Cómo se ve el motorizado? ¿Qué daño? Y su pollo a la mesa de la casa ¿Qué tal presa? Ensalada, papa frita, su pollito, su ajicito y todas las salsas, salsas completas Reinaldo A ver, ¿qué se encuentra ahí? ¿Cómo lo vas a provocar así? ¡Qué chido! ¡Hola! Chino, ¿cómo vas a hacer esto? Son justo hora del muerto y los presentes sin pollo ¡Hola, chico! Muy buenas tardes ¿Cómo estás, chino? No los quiero antojar, Lesslie, pero bienvenida estás si se te antoja este pollito Márcame, pupi Papita frita, su pollito, su ensaladita, qué rico Todo aquí Venga, casero, venga San Juan del Urigancho, San Ilarión Márcame, pupi Aquí, mi amigo, el dueño tuvo la grandiosa idea de ponerle la padula, chico ¡Chica en gris! O sea, una cosa bonita Carne, parrilla y más Venga, y el ambiente está preciso ¡Queremos conocerlo, chiquito! Deporado todo en uno de selección Márcame todo, majito, mire, con histórico Daniel Peredo, Parfán, Galese O sea, para el día lunes tenemos proyector también, no sé, ahí se ve Pupi, mira, la tecnología, aquí la tecnología Tenemos proyector bonito El ambiente muy bonito Ya empezaron acá los muchachos también Han venido a... ¡Vos, Perú! ¡Vos, Perú! Claro, todo fue la cabecita de la selección ¡Verdadero! Ahí está, el bravo ¡Reinaldo! Coméntanos, papito lindo Coméntanos ¿Cuál es la promoción para ir a ver el partido con ese pollazo? Dame la promoción del día del partido Para ir corriendo, para ir corriendo La promoción para todos los televidentes de En Boca El día del partido Pollito La Brasa 20% de descuento Y le regalo su pisco sour ¡Bravo! ¡Puesto descuento más su pisco sour, señores! Ya saben, atentos Carilloso Yo pensé que va a ser medio pollo más ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame, vente, vente ¿Qué más tenemos? A ver, en este restaurante no solamente hay pollo La Brasa Tenemos la pechuga lapadula que la gente nos pide ¡Pechuga lapadula! Con mozzarella, harta mozzarella Harta mozzarella Estoy en italiano, estoy en italiano Y después tenemos acá la fusión El pollo La Brasa peruano Con los petuchines Mozzarella también, sí, mitad ¡Oh! Y tenemos un nuevo emprendimiento Le comento Con una asocia de Lisa Dávila Ya se viene la Paula Pisa Que está en el 12 de las Flores De San Juan de Duriancho Y el pollito La Brasa clásico, normal A ver, hijito Y acá con el amigo ¡Marga! Oye, Reynaldo Igual Y tú eres fanático de La Padula Hola, Reynaldo Buenas tardes ¿Cómo llega? Reynaldo Te habla tú Así es, Tulita ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste a crear este concepto, no? Todo dirigido a La Padula La Padula sabe La familia sabe Te pregunto yo Va a cobrar, va a cobrar Sí Hola, Tulita Claro que sí La familia y Yanluca están enterados de este perdimiento Todavía el jugador todavía no se pronuncia Pero estoy rugando, así cruzando los dedos De que Yanluca venga y me firme su estatua Este lugar realmente fue hecho pensando en él En él Por las alegrías que me dio la selección en el Mundial 2018 Y nos vamos para Catar con el gol de La Padula Se acordarán En el minuto 5 Perú va a ir a Catar ¡Eso! ¡Eso! Es Reinaldo, no Reinaldo dos antes Es Reinaldo Gutiérrez A ver Bueno El original Quiero ese pollito para el lunes Por favor, ese pollito bien grandecito para el lunes Yo quiero que me separen tres Mira, mira ese pollito Míralo, míralo, míralo Gracias el pollo rico Un pollo coqueto Un pollo alegre Un pollo comestible Muy rico Ahí del libre Claro que sí A nivel nacional Claro que sí ¿Así es el pollo o es para la foto nomás? ¿Puedo decir el número? Sí, claro Así es el pollo El número es el 93 72 82 469 Llame ahora, llame ya por su pollito a la madura Muy bien, quiero hacerte Hasta surco llegamos Sí, sí Ya nos has dado la promoción Ya has escogido en boca de todos para hacer tu promoción, señores Gracias por escogernos, claro está Y gracias a eso Gracias, gracias a mi amigo Gino, desplázate y muéstranos todo el restaurante Para conocer las instalaciones Hay una inversión Vamos chito, vamos chito Por favor A ver, a ver qué hay Detalle importante Miren Llega a su casa La padula Se le lleva su pollo El modo de ponte El motorizado ya con esto acá ¿Cómo se lleva el motorizado? A mí Miren Y su pollo A la mesa de la casa Lleve casera, lleve La padula en el hogar, ahí está En modo de delivery Los muchachos Están chambeando por el... Salúdame muchachos Y a todos se chupa así Para atrás de la cámara Chino, escuchando una cosa Detalle importante El ambiente es amplio Te escucho, Rondis Por favor Ahí veo a todo el personal Estoy acá con mi Leslie Show Que me pide que por favor Le ha provocado Quiere que le mandes un pollo entero Con papas Con papitas Con mayonesa Con ensalada Papi Leslie Show está pidiendo su pollo entero No creo que solo un pollo Pollo para toda la producción de Poquetos Imagino yo Va a ir el día de hoy a tu casa Leslie Con un pollito a la brasa Y con una pequeña sorpresita Así me gusta Y para la producción Nosotros, el equipo de trabajo Camarógrafo, reportero La Roxana, la nana Este banquete es usted ¿Todo banquete? Y para Roxy Si pasamos para Roxy También, para Tulita Para Rodrigo Te llevo tu botellita, Rodrigo Un ratito, un ratito Corten ¿Quién es Rodrigo? Perdón ¿Tula y Rodrigo? ¿Qué es Rodrigo? ¿Cómo pasa? A ver Rondón Rondón Vámonos Vámonos Está confundido Nuestro conducto Gracias Reynaldo ¿Qué es Rodrigo? ¿Te equivocaba? Cortame el microondas Es el en vivo Es el en vivo Gracias Reynaldo Que siga un éxito Ojalá que la familia De La Padula Por supuesto Termine de ir De aceptar El hecho que tú Hices toda la imagen De él Este lunes Espero que el Perú Gane mi amor Y que por supuesto Vendas muchos 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 pollos. Te mando un besito. Gracias, Reinaldo. Dios te bendiga. Gracias, Tulita. Un segundito. El día de hoy tengo confirmado que viene la familia de La Paula. A las 3 de la tarde. Sobrinos, cuñados, todos van a venir acá. Por favor, van a venir el día de hoy. Claro. Por lo menos tienen que tener su rico pollo. Canta muy hermoso. Chicos, quédate ahí. Quédate con las cámaras, por favor, para que puedas entrevistar a la familia, por supuesto. Y que nos puedan dar unas palabras. Reinaldo, pregunta final. Este martes, después de que gane Perú, ¿cuál es la promoción que vas a dar? Ya que el lunes vamos a estar de celebración y el martes tenemos que hacerla cortada con su rico pollo. Mira, el día lunes... Ajá, así es, puede ser, claro que sí. Dilo, dilo, dilo. Si compras un pollo entero, te llevas medio pollo. ¡Gratis! Y su botella es chicha. Y su botella es chicha. Y su botella es chicha. Y el comprometido está vecino de San Juan del Lurigacho, San Hilarion, venga a comer acá su pollito. Un pollo y medio pollo gratis. Macho chicha. Gratis, con chicha. Ya mira todo lo que ha prometido. Una cosita más, estamos ubicados a media cuadrita, estamos ubicados en media cuadrita de Estación Los Postes y a todos los vecinos de San Hilarion. Bienvenido. También un saludo fraterno antes de acabar la entrevista para mi hijita, Andrea Antonella, que hoy cumple siete meses. Muy bien, lo máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!